La idea es continuar el próximo año 2024. Este año se hizo un trabajo bien importante con la Escuela 124 Barrio Echeverria a partir de un proyecto que tenían los niños, a partir del interés también de ellos mismos y de la recepción por parte de los maestros, de tenencia responsable. Hicimos una actividad de taller con los niños, después hubo otra actividad otro día de taller con los padres y cerramos ese ciclo de actividad, ese proyecto con una jornada de esterilizaciones dirigida a los padres, a las mascotas, que los padres de los niños pertenecientes a esa escuela. Es decir, no fue una actividad abierta al barrio, sino pensando en que los niños vieran a sus propios padres llevar a la mascota como un resultado concreto de una intervención como fue esa en la Escuela 124 Barrio Echeverria. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Después lo otro, algo que también es bien importante, es el tema de las jornadas que realizamos en Sauce Batoví y en Bonilla este año a partir también de una demanda de la comunidad. Y por este año hicimos una jornada el jueves pasado en Barrio Los Molles con una actividad bien importante donde, bueno, ahí tenemos el barrio a través del apoyo de la Intendencia, la Dirección de Servicio Social, en el cual hicimos una actividad que concurrieron 65 animales. Y la otra novedad importante que se comenzó también en la esterilización de gatos. Es decir, se está haciendo tanto gatos como perros, gatas y gatos, perros y perras, que en Tacuarebo específicamente no se venían realizando. La demanda y la respuesta de la población fue muy buena, así que probablemente para el año próximo, para febrero, estemos retomando estas jornadas, cosa que nos alegra, con el apoyo también del Instituto Nacional de Bienestar Animal, del Ministerio de Ganadería, con el apoyo de la Dirección Departamental de Salud, del Ministerio de Salud, y la Intendencia Departamental de Tacuarebo, en el cual también nos dan el apoyo y la infraestructura para poder realizar las actividades. Así que la estamos haciendo otra vez de un número de WhatsApp, la agenda, para no generar también aquella espera que tenían las personas que iban muy temprano a las 8 y después tenían que ir hasta última hora, sino que se está agendando por WhatsApp, se dan 10 números y a partir de las 8 se van completando los turnos y la atención es mucho mejor. Así que, bueno, a la población comentarles que probablemente ya a fines de enero estemos comunicando las nuevas jornadas y que la idea es tomar también a los centros de barrio como lugar de trabajo, sin olvidar también lo que son las zonas rurales, es decir, dar el servicio. El otro día estábamos en Saucía de Batoví y una cantidad de gente que vive en el lugar, que no tiene posibilidad de trasladar el animal, porque no hay que olvidar que el animal cuando sale de la cirugía sale totalmente anestesiado, es decir, se necesita una locomoción para poder retornar con el animal. Así que es importante también dar la posibilidad o la oportunidad para que los animales puedan realizarse la castración, que es un componente más de lo que hablamos de la tenencia responsable siempre. El gato-gata, para la castración, ¿tiene que ir de similar forma como iba el perro-perra para lo que es la jornada? Sí, lo que hacemos en gatos es un ayuno menor, es decir, el ayuno es de 6 horas, es decir, desde el previo a la cirugía, lo que siempre recomendamos es por lo menos 6 horas de ayuno. Eso parte de lo que es el metabolismo del tema del gato, que es distinto al perro. Y lo otro, como siempre, y algo importante que me ayudaste a recordar es el tema del gato siempre llevarlo en bolsa de red, es decir, no pueden ir gatos sueltos, ya nos ha pasado, nos ha pasado con accidentes profesionales de animales que se sueltan y que lastiman o al propietario o al veterinario, y también animales que se han perdido. Entonces, siempre que se concurra, se concurre con el animal en bolsa de red. Y lo otro importante que hacemos en la jornada, y hoy yo mencionaba al Instituto de Bienestar Animal y que es bien importante mencionarlo, es el tema de que aparte de la esterilización, de la castración, se está haciendo la identificación a través del chip, es decir, se castra y se identifica. Y esa información la están recibiendo, se está ingresando al sistema del registro nacional de animales de compañía, y esos animales y ese propietario ya quedan asociados y se sabe que ese animal, ese perro o ese gato, con ese número de chip, pertenece a tal persona que tiene tal celular, tal dirección. Y eso tiene dos sentidos. Una, el tema que siempre decimos, ese animal se pierde, uno debe reclamarlo, uno puede comprobar la propiedad de ese animal a través del chip. Y lo otro también es la responsabilidad que adquiere el dueño de la acción o omisión que pueda tener el tenedor de parro. Siempre decimos, el animal no es el culpable, que es el responsable sobre su tenencia, es el propietario, y es el que debe vigilar por que ese animal no realice acciones que puedan dañar a terceros.